definitivamente desde el sábado hay una situación complicada en este lugar con ese gran agujero donde se fueron dos vehículos y cayeron, pero Rosemary nos tiene más detalles de qué está pasando en el lugar, cómo están los vecinos, qué dicen al respecto Rosemary. Gracias Carla, buenos días, y es que continuamos acá en el lugar del socavamiento en la zona 6 de Villanueva. Quiero comentarte que por un lado les estamos mostrando las imágenes tan dramáticas que hay en este momento, el socavamiento, este hundimiento que ha alertado a la población, pero por otro hay un sector acá poblado, varias casas al fondo que definitivamente están corriendo riesgo. Se decía en algún momento que los vecinos escucharon algunos retumbos, incluso la tierra tembló cuando esto ocurrió y definitivamente las autoridades mantienen un monitoreo en este sector porque son parte de las viviendas que podrían presentar algún tipo de anomalía tomando en cuenta esta falla que atraviesa el municipio de Villanueva, parte de este municipio. Vamos a hablar con las personas porque definitivamente ellos podrían encontrarse preocupados por la situación. Vamos a tratar de entrevistar precisamente a quienes viven en este sector. Caballero, buenos días, estamos viendo la situación tan dramática y hay muchas viviendas acá, se dice que se oyen retumbos, siembla la tierra. Fíjese señorita, la verdad le voy a decir, fíjese de que esto ya hace ratos que venían comentando sobre los retumbos, pero sí parece que la misma situación es lo que está aconteciendo, pero sí a veces, yo quiero hacer una aclaración ya que me dieron la oportunidad, también se comenta sobre que el alcalde de acá es el que le echan la culpa a él, pero esta situación me imagino que no es culpa de él, sino que son situaciones que se dan, que ya vienen desde muchos años atrás, ¿verdad? Y entonces, como mi persona, yo aclaro sobre eso, de que nuestro alcalde como que no tendría nada que ver, sino que tenemos que poner la mano en la conciencia, pero sí aclarando sobre los retumbos, Sí, hace varios días que dicen que sí, se oyen muchos retumbos por acá, ¿verdad? Y entonces, considero de que lo que tiene que pasar, pasa, ¿verdad, señor? Y esas son mis palabras, sí. Se dice que también tiembla la tierra en algunos momentos. Fíjese de que estaban comentando algunas personas de que como que tuvieron que suspender las labores por un rato el día de ayer, porque estaba temblando, hacía muchos temblores que sucedían, pero debe de ser por lo flojo que está el terreno, me imagino yo. Sí, señor. Muchas gracias, caballero, por toda la información, esos detalles, escuchábamos de viva voz de las personas, estos retumbos que se escuchan acá, los temblores. Señora, buenos días, vemos que ustedes acá tienen su negocio, acá viven, pues se habla mucho de temblores o retumbos en este sector. ¿Ustedes, pues, cómo lo viven? ¿Ustedes, cómo viven esta situación? Pues, bueno, nos afecta un poco porque por los negocios, ¿verdad? Porque más que todo eso mismo las personas, ¿va? No tenemos un trabajo estable y nos arriesgamos, la verdad. Ustedes que viven acá, pues, sienten temor que en cualquier momento el socavamiento, pues, arrase con las casas. Sí, la verdad que sí, da un poco de miedo, la verdad. Y preocupación por la infraestructura de la tierra que está abierta, ¿verdad? Cuando ocurrió esto, ¿ustedes sintieron algún temblor? ¿Hubo algún retumbo? Sí, hubo un retumbo. Nosotros estábamos acá cuando se abrió la tierra, la verdad. ¿Se imaginaron que era un socavamiento? ¿Qué pensaron en ese momento? Sí, pensamos lo mismo que había pasado ahí arriba, ¿verdad? Y sí, la verdad fue un poco preocupante por los negocios. ¿Qué pasaría si a ustedes les dicen que tienen que evacuar de su vivienda? Pues, bueno, sería normal, ¿verdad? Porque arriesgarnos no podemos. ¿Preferible prevenir? Sí, prevenir antes que lamentarnos. Bueno, muchas gracias, gracias por los detalles. Es parte de la percepción que tienen los vecinos en este lugar. Se comenta incluso que para algunas personas, cuando se registró este socavamiento, hubo un temblor bastante extraño que los alarmó, los alertó. Y ellos, en dado momento, creyeron que se trataba de un sismo. Sin embargo, no era así. Cuando salieron a las calles, escucharon las sirenas, la presencia policial. Se percataron de que realmente lo que estaba ocurriendo era este fenómeno, este hundimiento. Y ya se registró, entonces, cierta alarma, como ellos lo mencionan. Alarma porque en cualquier momento podrían ser las viviendas las afectadas a consecuencia de la falla que está afectando este tramo carretero, un sector de Villanueva, prácticamente la zona 6 de este municipio. Y se realizan las evaluaciones, no solo acá en la ruta, sino también en las viviendas de los alrededores para determinar si es un sector inhabitable, qué es lo que va a pasar con estas personas, qué trabajo se tendrían que realizar. ¿Esto tiene solución o no? Pues es parte del análisis que actualmente están realizando las autoridades, compañeros. Rosemary, ya que tú estás en ese punto y hemos visto situaciones parecidas en otros lugares, no sé si te has percatado si en alguna de las viviendas también las paredes fueron afectadas, porque cuando se da este tipo de hechos hay paredes que se quedan agrietadas. Y esto ha pasado en otros lugares o las calles que están aledañas a estas casas. No sé si tú puedes observar cuántas casas más o menos hay. Yo sé que se está haciendo un monitoreo por parte de las autoridades como modo de prevención, pero tú más o menos de lo que estás observando ahí, Rosemary, de repente algún vecino te deja ingresar a su vivienda para poder observar si está pasando algo así. Y también si algunos comentan que sí se van a ir, no importa si les dicen si tienen que desocupar las casas o no, si alguien ha pensado en irse del lugar, porque existe el temor, ¿no? Sí, bueno, en este caso te comento que hay algunos vecinos que se han acercado por el temor que existe. Autoridades les han indicado lo que tú mencionas. Si ven alguna grieta deben de informarla inmediatamente, porque ya es prácticamente una señal del movimiento de tierra que se está registrando en este sector. Sobre el asfalto, quiero comentarte que no es evidente ninguna grieta de este tipo. Únicamente se ve o aparentemente podría ser el mal estado de la ruta. Sin embargo, una grieta como tal referente a este socavamiento no hemos observado. Lo que sí se comenta es que con dirección a la salida de Villanueva hay un sector de la cinta asfáltica que se está hundiendo. Está prácticamente desnivelada. Sin embargo, no podemos acceder hasta este punto porque nos indicaron que es de muchísimo riesgo. Entonces, ellos prácticamente tienen limitada esa área. Sin embargo, quiero comentarte que acá, aproximadamente en una cuadra, precisamente en donde entrevistamos a las personas, podría haber incluso más de 20 viviendas, las cuales están o estarían en riesgo ante la situación que se está viviendo. Señora, buenos días, solo quisiera preguntarle si ustedes han notado alguna grieta acá en los muros de su vivienda después de esta situación. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, pues a nosotros no nos damos cuenta de nada. Nosotros cada vez pasamos aquí porque es nuestro camino donde vamos a trabajar. Siempre aquí nos mantenemos en esta área porque somos vecinos donde pasa eso, pero no nos damos cuenta porque no esperamos cuando pasa eso. ¿En la pared, por ejemplo, hay alguna grieta que se pueda observar? Pues no, fíjese, tal vez por la carretera por ahí sí va, pero aquí no, no presenta ninguna que podemos ver, esperar hasta que suceda ese, pero no. Bueno, es lamentable para las personas que todavía no han encontrado el cuerpo, pues es lamentable y pues lo sentimos mucho. Entonces, y sí, solo eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, respecto a la evaluación que han hecho algunas personas, acá no han detectado alguna grieta, pero sí es un llamado que se hace porque ya representaría cierto riesgo para este sector en donde se encuentra prácticamente a unos metros del socavamiento. Así que es parte del reporte que tengo. Y con esta información, compañeros, regreso al set principal.